La semana pasada, yo me dediqué a provocar, a provocar a los que teóricamente deben tener más estabilidad emocional, que son los psicólogos. Sin embargo, el joven que me queda a mi derecha fue provocado. Sin embargo, él rencorosamente agarra, se pasa el fin de semana y me trae un equipo SWAT. Ahora, me trae dos psicólogos del equipo SWAT. Como él solo no iba a ganarme esta batalla, me trajo a Víctor Manuel Álvarez, quien es profesor de psicología de la UAS y escritor. Y también me trae al francotirador del equipo SWAT, Carlos Hernández, también era de la época en que se estudiaba psicología general, pero también profesor de psicología de la UAS. ¿Y escritor también? Y escritor también. Pocos escritores de todas las áreas en este país. Pocos médicos que escriben, pocos psicólogos que escriben, pocos abogados que escriben. ¿Qué malo que se estudia? ¿Qué otra carrera hay? Medicina. No, ya dije, pocos médicos que escriben. Y justamente, el tema de hoy, señores, es muy importante porque usted no tiene idea, cuando usted en un momento de vulnerabilidad existencial, en un momento de vulnerabilidad en su vida, usted decide ir a un psicólogo o usted decide ir a un psiquiatra. Pero vamos a quedarnos en el psicólogo porque es lo más común. La gente todavía tiene una idea enraizada de que el psiquiatra es pa' loco, que hay que estar muy mal para ir al psiquiatra. Y entonces decide ir al psicólogo. Cuando usted establece una relación profesional de paga privada con alguien, miren, ustedes tienen derecho, imagínese, óigase a qué. Usted tiene derecho, si usted va donde mí y usted paga mi consulta, que tú sabes que es de la más barata de Piantini, usted tiene derecho a preguntarme a mí si yo he tratado mucho paciente con esa patología. Usted tiene derecho a preguntarme a mí si yo estoy aprobado y yo tengo mi licencia y si tengo título y dónde me gradué y qué hice. En Estados Unidos, señores, un cirujano en su información, él tiene que decir cuántas cirugías ha hecho de vesícula y decir cuál es su mortalidad y morbilidad. O sea, a ti te van a operar del apéndice y tú sabes que ese cirujano en el año 87 se le murió uno. Esa vaina. Entonces, usted tiene derecho a preguntar, ¿por qué digo esto? Porque usted no sabe en manos de quién usted va a plantear un problema existencial suyo, a quién usted le va a dar su vida privada. Ahora, se dice. Imagínese un coaching. Que el psiquiatra y... ¿Quién está hablando de coaching? Continúe, continúe. Señor, continúe. Bueno, yo... Que hoy será tu lección para que respete a esta... Continúe, profesor. Tú me estás amenazando. No, yo no te estoy amenazando. Simplemente te estoy diciendo la consecuencia del día de hoy. Está bien. Entonces, ¿con quién usted se pone? ¿En manos de quién usted se pone? Miren, nosotros tenemos un dato y es una realidad. Y es una realidad producto de justamente esta dinámica estúpida que ha habido en los últimos 30 años entre la psiquiatría y la psicología. Se dice que una enfermedad mental dura 7 años en llegar al psiquiatra, si es visto por primera vez por un psicólogo. Que el psiquiatra que maneja solo... Esos son los datos. Yo lo estoy dando. Ustedes me dirán después lo que ustedes quieran. El psiquiatra que maneja solo un caso de salud mental con medicación, solo tiene un 60% de probabilidades de tener éxito. Que si el psiquiatra utiliza la psicoterapia de un psicólogo, porque mea culpa, tengo que decirlo. Los psiquiatras graduados en la República Dominicana, en las únicas dos escuelas de psiquiatría, no salen sabiendo ningún tipo de psicoterapia. Y que venga el director de psiquiatría a decirme lo contrario. No es verdad que un médico que se especializa en psiquiatría sabe hacer psicoterapia. No es verdad. El pensum tampoco lo... Tú lo analizas y no está. Pero tampoco un psicólogo que se gradúa de psicología general sabe hacer psicoterapia. Entonces, hay que tener claro, porque la palabra clave, como decíamos nosotros, la psiquiatría biologicista era... Y esa es la primera pregunta para los profesores. Yo me voy a referir a los profesores. No me voy a referir a ti, Eladio. Sí, porque tú tienes... El miedo es humano. Bueno, Víctor Álvarez, ¿cuál es la dosis de psicoterapia que es efectiva? La dosis, en función de la expectativa que tenga el paciente y el terapeuta, es evidente que una de las debilidades de la psicología es que, como se ha dicho, no existen enfermedades, existen personas que están padeciendo un trastorno y que tienen una expectativa de demanda. En función de eso... Repítale eso, repítale eso. Repítale eso, porque eso fue muy importante. No existen enfermedades. Enfermedades, sino personas que tienen un trastorno y están padeciendo una situación particular. Te doy la razón. Detrás de eso hay toda una personalidad, hay toda una expectativa, hay todo un entramaje que tiene que hacerse entre el terapeuta y la persona que demanda la situación, que no puede ser calcada de una situación a otra. Entonces, cada situación nosotros vemos, y es la experiencia que hemos tenido en todos estos años, que cada situación es única. Hay unos patrones a los cuales tú puedes acudir, pero no hay forma de garantizar la expectativa de éxito per se, como si fuera una ecuación, una ciencia dura. Ok, entonces, yo decía la dosis de psicoterapia porque definitivamente las psicoterapias se han ido especializando. Y lo que se ha demostrado es que esa famosa terapia holística o ecléptica no lleva a ningún sitio. No hay un estudio que diga que un psicólogo que se considere ecléptico está haciendo mejor terapia que un pastor de una iglesia o un coaching. Ahora bien, si usted es psicólogo y usted se especializó, vamos a poner la especialidad más... Usted hizo seis años de psicoanálisis, usted es psicoanalista. Usted tiene un grupo de pacientes que pueden beneficiarse del psicoanálisis. Pero donde yo quiero llevarlos a ustedes es lo siguiente. Fíjese como usted dice, cada paciente es un mundo. ¿Y cuál es la formación entonces, ahí si entramos al tema, que tiene que tener esa persona que va a cobrarle a ese paciente con esa situación, con esa personalidad, para él poder iniciar un proceso terapéutico? ¿Qué está pasando en República Dominicana con eso? Desde 1990, que yo tuve la oportunidad de leer a Inerio Rodríguez, que es el padre de la psicología de la República Dominicana. se planteaba en un artículo que él... Inerio Rodríguez es el padre de la psicología dominicana y gran filósofo que es. Sí, por supuesto, más filósofo que psicólogo, es una cosa increíble. Planteaba él en ese artículo, que nos lo dio a leer en la clase de psicología contemporánea, que el grave problema de la psicología era la formación. Ah, y lo dijo Inerio. Lo dijo Inerio. La formación del psicólogo... Usted es chismoso, los psicólogos me pusieron enemigos de Inerio como por diez años. No, 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 todavía no quiere saber de mí. ¿Todavía? ¿Él todavía no quiere saber de mí? Yo lo invité como mil veces y nunca aceptó. No, él nunca aceptó, él nunca aceptó. No, pero... Tenemos un grave problema de formación. Pero déjeme decirle lo que pasó con Inerio. Que Inerio, yo digo que... Yo digo todavía que el mejor programa de televisión era sobre el tapete de Inerio y Gratero. Por supuesto. Yo lo digo. Pero un día, yo de freco, estoy hablando como el año 2006, 2007, comenzaba... 8, 8, 8. En 2008, yo le dije a Inerio, pues hicieron un programa de la antipsiquiatría. Y yo acepto que Gratero me hable de antipsiquiatra, pero Inerio se metió en el mismo canal de la antipsiquiatría. Entonces yo dije, yo dije en la radio, Inerio, deja de meterte con la psiquiatría, que de eso sé yo. Tú no sabes de esa vaina. Anda al diablo. Ha sido la mayor ofensa. Inerio, en su endiosamiento olímpico, consideró que yo fui, ya tú sabes, un brevemo sobre él. Y le comenzaron a... Entonces, ni siquiera la mediación de mi tío querido León Tebrea ha podido... Yo le rogué. Ha podido chocar. Pero también yo le decía a él, un día le mandé a decir que Panorama Semanal, que es un aspirante a filosofía, el programa que hacemos Ricardo Niebillón, yo le mandé a decir a él que Ricardo Niebillón improvisamos el programa y el tema lo ponemos al instante de iniciar. Que ellos duran 15 días preparando el programa. Esa vaina todavía le dio más duro a él. Pero él se dejó provocar de un carajete como yo. Se dejó provocar. Porque ellos abren 15 libros. Y si él va a hablar de Big Stein, él coge el libro y coge el tractato, página 61. Ricardo y yo lo improvisamos en el momento. Otro mensaje te dejé hoy en el 2023. Siga diciendo la formación. Bueno, yo tengo que decir que contrario a... Y no puedo, bueno, no puedo pasar, si yo estoy presente en un sitio, de que nosotros refutamos la calidad profesional... El mejor programa, dije. ...de la natura de Nero Rodríguez. Es que es... ...un elemento continental... ...el conocimiento de la psicología. Él es el padre de la psicología dominicana. De la psicología. Y el mejor programa de televisión que hubo en el país fue eso. Pero él también tiene que respetar las generaciones nuevas. Y lo que estamos formados en verdaderas áreas. Y no denostar... Denostar a uno. Porque la grandeza de los profesores, y más de los que estamos en ciencia, es que nuestros alumnos nos van a superar. Tiene que ser así. Gracias. Respetando el conocimiento de los profesores. Entonces, el respeto se hace mutuo. Y denostar a profesionales que también tienen 35 años de formación, se debe respetar. Yo tengo 35 años de formación. Pero el problema, volviendo a... Entonces, los símbolos, los símbolos semióticos, como dice Charles Sanders Peirce, son una cadena de símbolos. Y los símbolos van cambiando. Continúo, señor Víctor. Tú ve, ya me diste cuerda. Bien. Reiteramos nuestra admiración a Cienerio. Así es. Entonces, el problema de la formación en la República Dominicana, en vez de mejorarse en la psicología, que es una, si se quiere, una ciencia blanda... ¿Qué es una ciencia blanda? Bueno, una ciencia en la cual tú te manejas con aspectos muy subjetivos. En este momento, muchos de los que son... ¿Usted toma el diccionario de psicología? Y usted no encuentra ahí nada que sea concreto, excepto que yo le pase a usted, por ejemplo, una prueba psicométrica. Porque cualquiera que sea la corriente psicológica a la que usted se adhiera, tiene elementos que usted no puede escanearlo, usted no puede escanear las expectativas, usted no puede escanear muchísimas de las cosas que nosotros trabajamos y que son parte de nuestra jerga. Entonces, es una ciencia que todavía no es una ciencia, sino una multiplicidad de ciencias, de ahí su ventaja y su defecto, porque no sabemos a qué adherirnos en el momento de tratar el tema. Aquí se habla de ecleticismo, pero para usted ser eclético tiene que ser perfecto o tiene que conocer cómo entrar y salir de cada uno de los paradigmas. Entonces, el problema con la psicología es que no hay escuela que enseñe un paradigma completo, que no tenemos profesores formados en la experiencia, que no tenemos laboratorio y que tenemos un pensum muy corto. Pensum muy corto. Muy corto. De ahí que entonces hemos creado una especie de estafa social en la enseñanza de la psicología. ¡Ay, mi madre! ¡Anda al diablo! Salió porque yo. Está atacando más psicología que yo. Yo soy un niño de teta. Un niño de teta. No, porque esa es la verdad. No, que esa es la realidad real. Me gustó eso. No, pero tú quieres ver la realidad de la estafa. Perdón. Sí. Oiga la formación que tiene que tener un psicólogo. Oiga este dato, Carlos. Carlos, ¿cuántas escuelas de psicología hay ahora mismo activas en el país? 19. ¿Cuántas? 19 escuelas. 19 escuelas de psicología. ¿Usted considera? De 35 que hay en total universidades. O sea, hay 35 pequeñas universidades. No, hay 35 universidades. Y 19 se imparte psicología. En 19 se imparte psicología. Yo pensaba que eran más. No. Para mí eran 60 y tantos. No, no. Hay institutos y universidades. Sí. Diferente. Se puede decir que existe una carga profesoral para mantener la calidad que está planteando Víctor Álvarez sobre 19 escuelas. Están los profesores preparados. Cuando yo con mis ojos he visto gente que ha ido a un aula 20 horas y todo lo hace online. Y el profesor. Aquí hay universidad en pueblos, que no voy a decir en cuál pueblo, pero es bien al este que está. Que cogen el 90% de la carrera de psicología online. Y ahora ha empeorado esa situación después de la pandemia. No, no, no. La pandemia ha destruido la educación universitaria en general. Sí, sí, claro. De todo. Todavía hay universidades aquí. Que el profesor se acostumbró a estar online porque es muy bueno estar online. Y los estudiantes también. Hay una vagancia colectiva. Una vagancia colectiva. Hay una vagancia que se entornan. No vamos a hablar del deterioro universitario en general porque hoy estamos con los psicólogos y para eso lo traemos a ustedes que son los que están en las aulas. Entonces, 19 escuelas de psicología con una carga de cuántos estudiantes en este momento están estudiando psicología. 56.069 estudiantes según un Ministerio de Educación Superior. El Ministerio, exacto. Hay un detalle. ¿Y cuántos psicólogos hay en el país? En el psicólogo, hay alrededor de 50.000. Y de esos 50.000 psicólogos. Graduado. Graduado. Ahí yo quisiera que ustedes le informaran ya oficialmente porque el radio lo ha hecho en muchísimas ocasiones. O sea, cuando tú te gradúas de psicólogo, ¿cuáles son las ramas que se toman? ¿Cuáles son las especialidades? Vamos a llamarles su especialidad. ¿Cómo el médico? El médico no se queda en médico general. El médico se va a cardiología, gastroenterología, psiquiatría, lo que sea. Entonces, el psicólogo que sale de una universidad, ¿hacia dónde coge? Mira, en este momento... Acércate al micrófono. Sí, en este momento, fíjate, la mayoría de los psicólogos que se gradúan se van para la psicología escolar. ¿Escolar? Psicología escolar. Ahí voy a entrar. Hay el dato preciso, no te lo puedo dar, pero hay por encima los 5.000 psicólogos que trabajan en escuelas. Nombrados en educación. En educación. Eso es importante. A ese grupo le paga educación. Le paga educación. Le paga educación y hay muchos en colegios privados. ¿Y qué hace un psicólogo escolar? ¿Clínica? No, no. Aprendí, ¿qué es lo que hace un psicólogo escolar? Mira, hay una situación muy particular, porque hay dos actores en el ámbito de atención a los niños y a los adolescentes en las escuelas, que es el orientador, que no es psicólogo. El orientador no es psicólogo. Sin embargo, hay muchos psicólogos que hacen el papel de orientador. Exactamente. Hacen el papel de orientador, pero la psicología escolar es una rama. Ok, pero la orientación escolar se estudia. Sí. ¿Quién la estudia? ¿Un profesor? Sí, se da en la escuela de ciencias de la educación. Pedagogía. Sí. Ok. Pero hay muchos psicólogos que son orientadores. Pero eso es muy importante. Hacen la labor de orientadores. Hacen la labor de orientadores. Pero no son orientadores. El psicólogo no puede ser un orientador. No debe ser un orientador. No debe ser. Ni debe moralizar. ¿Y cuál es el papel del psicólogo en una escuela allá en la Guayijítica, allá en Cotuí? ¿Qué hace un psicólogo en una escuela? La mayoría de las veces es el papel de orientador. Sí, pero un psicólogo en una escuela se supone. No, pero no es por él. Es por el Ministerio de Educación. ¿Qué espera el Ministerio de Educación de un psicólogo escolar en Cotuí? Que haga la misma labor de un orientador. No de un psicólogo clínico. No, no de un psicólogo escolar. Fíjate que hay dos áreas que se conjugan. Pero el orientador está destinado. Mira, tú estudiaste en un colegio. ¿Tú estudiaste en qué colegio? Santa Teresita. Santa Teresita. Mineta Roque. Bueno, yo trabajé tres años. ¿Usted es un joven de Gasco? En el colegio de la Salle. Tú eres la Sallita. Que estábamos al lado. Yo trabajé tres años como psicólogo escolar. ¿Psicólogo escolar? Sí, en el colegio de la Salle. Desde 1985 al 1988. Recién graduado. Ya yo me había graduado. Sí. Del colegio. Sí. Si te llevaban un carajo con déficit de atención, el mafuñón de clases, ¿a ti te lo llevaban? Lo primero que yo hacía era hacer una entrevista con él y evaluarlo. Le aplicaba pruebas. Eso no lo puede hacer claramente un orientador. No puede dar pruebas un orientador. No está preparado. Puede dar hasta un nivel, pero no tienen entrenamiento requerido para eso. En ese colegio que yo trabajé en esa época, estaba claro y definido el papel del psicólogo y orientador. Quien intervenía directamente en los problemas del estudiante era el psicólogo escolar. O sea, el problema del comportamiento del estudiante. Era el psicólogo escolar. Debe ser el psicólogo escolar. Pero el psicólogo escolar que está ahí debe ser, primero, el profesional que oriente desde el consumo de estupefacientes hasta los problemas que tienen que ver con el aprendizaje, que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con la agresividad, que tienen que ver con todos los comportamientos extraños. Con la orientación vocacional. ¿Cómo se prepara ese profesional de psicólogo escolar? Hay que hacer una maestría. No, no necesariamente. Mira, aquí hay una... La educación superior en el campo de la psicología ha ido desarrollándose con las menciones. El gran engaño. Que no es lo mejor ni lo más adecuado. Lo que dijo el licenciado Víctor Álvarez. Eso es mercadeo y estafa, como usted dice. Es una forma de atraer un público dirigido hacia una área, pero que no tiene ningún sentido. De que en 40 horas tú eres especialista. Más bien esa visión se partió desde el empleador. Hubo un problema con algunas universidades privadas que acortan, le dan mucho más breve que la universidad. ¿Cómo es? Algunas universidades privadas comenzaron con las menciones para solucionarle el problema al empleador. Y también... Porque cuando usted se planteaba como psicólogo... Víctor, no, no, Víctor. Esto se está complicando. Quien se inventa el asunto de las menciones porque sus estudiantes estaban saliendo deficientes. Fue la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y las privadas, como son instituciones que aprovechan, usaron también el asunto de las menciones. Diciéndole a un estudiante y confundiéndole al estudiante. Tú eres especialista en organizacional porque tú tienes una mención. Coño, de 40 horas. ¿Cómo en 40 horas tú vas a ser un especialista? Claro que no. Pero las menciones se hacen desde la perspectiva del empleador. Porque cuando se estaban empleando a las personas, no se quería ya un psicólogo general. Sino que tú decías, si el gobierno está nombrando con un 4% muchos profesores, muchos psicólogos, es por eso que estamos estudiando psicología escolar. Porque la posibilidad de que a mí me nombren en Cutupula Vega, como usted ha planteado, me la da el 4% que está diciendo que hay que tener psicólogos en esa escuela. Pero eso no significa que tienen herramientas para trabajar. Ese es como el caos del colegio, donde se ha demostrado que los muchachos de quinto o de primaria no saben leer, pero tienen que pasarlos de curso porque si no colapsaría totalmente el sistema de educación. En eso estamos promoviendo a las personas para que no se queden por problemas de déficit de aula. Imagínate, el 50% de los muchachos quemados en cuartos. Entonces los que vienen para cuartos se van a unir, no hay forma de hacer los cuartos. Oigan eso, señores. Por eso es que tenemos un seto de primaria en educación general. Porque hay que pasarlo obligado, porque no se pueden quedar. Hasta terceros, hay que pasarlo obligatoriamente, aunque no tengan ningún tipo de habilidad. Entonces la mayoría de los niños de terceros no saben leer todavía. Yo trabajo en un hospital. Sí. Ese es otro tema que vamos a meterlo. En los psicólogos clínicos de hospitales. Que es clínico. Que es clínico. Que es clínico. Es no son clínicos, nada. Pues somos clínicos. No tienen que tener una maestría. No, tú eres clínico. Tú eres clínico, Carlos. Pero la gran mayoría no tiene la especialidad en clínica. Yo he insistido. Yo le he dicho mil veces. Le he rogado. La propia especialidad en clínica es deficitaria. No hay laboratorio. La pasantía se la tiene que buscar la persona por su cuenta. O sea, no existe un seguimiento. Bueno, porque lo que vinimos aquí fue hablar para mejorar, para mejorar, para mejorar, para mejorar la, 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 porque nos duele la psicología. Así es. Porque hemos hecho la vida entera en eso y nos duele ver las cosas y no nos podemos mantener al margen. Tenemos que criticarnos primero para mejorar. No hay laboratorio. Por eso es que no tenemos que tener miedo para quitarnos la ropa y decir hacia dónde vamos a avanzar. Hay un grupo de maestría que son estafadas. ¿Sabe lo que hace la universidad? La mía. Y no sé la privada porque no tengo experiencia. Te forma un estudiante con 6.50 el crédito que le puede costar en términos de 5.000 pesos la carrera. Y luego le pide 200.000 por una maestría al mismo pobre de Huachupita o de los barrios. Entonces, ¿cómo va a ser la maestría? Si yo te hago, te preparo para que tú tengas que venir a este otro mercado, pero este mercado es... Elitista. Es totalmente privado. Son 200.000 pesos la maestría. Cuando yo llegué, acabadito de llegar a Estados Unidos, con el entrenamiento y el fellowship en Cognitive Behavioral Therapy por el propio Aaron Beck y por la propia Judith Beck. Que me graduó de psiquiatra en el año 2002 y por la misma necesidad que yo veía de que yo no sabía hacer psicoterapia, yo entro un año antes y hago el fellow en Cognitive Behavioral Therapy, terapia cognitiva conductual. Porque si en la universidad, en ese momento el programa número uno, no de Estados Unidos, no, modete aparte, del mundo, del mundo, el programa número uno de psiquiatría, a mí no me proveía realmente. Me dieron cuatro años de psicoanálisis, pero era personal. Pero yo no me sentía preparado para yo decir, yo tengo una herramienta psicoterapéutica para trabajar, me pagaron durante un año el Beck Institute de Filadelfia. Y fui el primero, el primero monitor de terapia cognitiva conductual de habla hispana, de habla española, 2000, en el año 2000, 2001. Y yo llegué aquí, inmediatamente me pusieron a dar clase en lo que iniciaba la maestría dos años después quizás de psicología clínica de la UAS. La UAS lo hice como por dos semestres. Todavía en el 2000 había gente de romanticismo que me conocían, me conocían a mí, me querían poner a dar clase y yo no pude entrar a dar clase en la UAS. Yo, el hijo de Boco nunca entró a la UAS, a dar clase. Y yo veía que la formación general del psicólogo que se graduaba, y no eran nada más de la UAS, era de la UAS que la estaba dando, pero eran de UNIVE, de la INTEC, de la Pucamayma, de la UTESA. La mayoría no sabía definir terapia cognitiva conductual, no entendían lo que era la terapia cognitiva. Y eso ya eran psicólogos graduados que estaban haciendo la maestría clínica y tenían que coger la mención en Cognitive Behavioral. La di dos cuatrimestras y cuando me di cuenta que nadie iba a pasar, dejé esa vaina. Te estoy diciendo de todas las universidades. Entonces, como dice el licenciado Víctor Álvarez, realmente esas maestrías son maestrías. ¿Dónde está la clínica? ¿Tú sabes lo que es la clínica? ¿Tú sabes cuántas horas tuve que hacer yo de terapia cognitiva conductual para decirme cognitivista? Doscientas horas. Doscientas horas de, o sea, doscientas interviews. Que por eso dije yo, yo no voy a hacer terapia cognitiva en mi país porque yo todavía, después de doscientas horas, no me siento capacitado y nunca hice terapia cognitiva conductual. Esto no es fácil. ¿Dónde están las horas y en qué hospitales? Las maestrías de psicología clínica están haciendo psicología. Sí, mira, pero el problema de la educación superior, y en el caso de la UAS, la UAS, el profesor es por concurso. Sí, el profesor de la UAS no es contratado. No. Aunque hay un grupo contratado por eso. A mí me entraron como medio contratado. Sí, pero el profesor de la universidad, todo en Santo Domingo, tiene que ganar un concurso. Y es que es un proceso complejo. Y Víctor lo sabe. Muy complejo. Acaba de ocurrir ahora ya. Es muy exigente. Yo salí corriendo. Lo más sencillo, te pongo este ejemplo. Hace, se inició un concurso y había cerca de quinientos profesores aspirando. Y yo creo que apenas se escogieron como unos sesenta. ¿Y cuál es el quid, es la formación lo más importante en el concurso? No, primero, tiene que tener un examen escrito. Escrito, que mayoría a veces desarrollo. No es de selección múltiple. Segundo, tiene que tener una entrevista, una evaluación con un jurado, una entrevista. Y ahí se suman también toda su formación que tienen. El problema no está en el maestro fundamentalmente, aunque no puede ser ajeno al problema actualmente, por la masificación de la carrera de psicología. El problema está fundamentalmente en ese producto, ese estudiante que llega a las universidades, que no debe llegar. Ejemplo más sencillo, en la Universidad de La Habana, tiene dos mil trescientos estudiantes. Un elitismo grandísimo entrar. Hay una selección. En el comunismo es más elitismo entrar que en cualquier parte del mundo. Exactamente. Se exige mucho más porque tiene que... ¿Quiénes son los que pueden ser profesionales? Porque no es el que quiere, es el que pueda. Como debe ser, no es por lo que tú quieres. Y por lo que requiere el país en ese momento. Lo que requiere el país. Hablamos de la crítica, tal vez positiva, a la carrera de psicología, que tiene cincuenta y seis mil estudiantes. Pero te digo este caso, y en el caso de los abogados. ¿Y los médicos? Bueno, los médicos, diríamos, se necesitan, por sí, pero los abogados son la tercera carrera. Sí, aquí todo el mundo es abogado. Entonces, eso, el país requiere tanto abogado. Esto es un país de chismosos. Aquí se requiere más técnicos, la verdad. Ahora sí estamos hablando. Se requiere más técnicos. Más Infotec, más ITLA. Exactamente. Más ITLA, 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 ITLA. Y por qué ITLA, ahora mismo, me consta, que no está bien, ¿eh? Atención. Sé que el ITLA no está igual que hace unos años, ¿eh? No está funcionando igual. Sí, es cierto. Se lo digo al presidente. Sí, sí. A mi presidente, se lo digo. No está funcionando igual. Hay un desorden. ¿Están vacíos los internados? No. Porque no hay muchachos que saben matemáticas para entrar al ITLA. Sí. Anda. Hay un lío con la matemática y el ITLA. Muy serio, muy serio. Pero aquí debería haber un ITLA en cada provincia. Sí, en cada provincia. O Infotec. O un Infotec. Oye, ya Infotec está a un nivel que yo conozco los subcontratistas de Infotec. Sí, sí, sí. Sí, por encima. Por encima de algunas universidades. Por encima de su contratista. Pero sí, Infotec se necesita. Aquí un plomero serio que tenga el mínimo de... Que se haya aprendido la ley de alquímica, de que todo cuerpo es sumergido en un líquido de experimento, un empuje vertical hacia arriba, igual al peso líquido que es saludable. Que es la forma que trabaja una bomba. Una bomba de darle a un inodoro. Es alquímede que está trabajando ahí. Se hace rico en este país. Sí. Un tipo serio en electricidad. En... Son cuatro mil y cinco mil que te cobran. Un buen mecánico de verdad. Sí, claro. Se hace millonario en este país. Sí, señor. No, y lo dice el hecho de que aquí nosotros andamos con un 80% de informalidad. Si la persona que está en la informalidad es un buen técnico, esa es una informalidad de desarrollo. Pero si cada uno cree que puede limpiar piso, puede poner electricidad y al final tú te pagas el trabajo dos y tres veces, como no ha ocurrido, que todo este plomero tiene que decirle, búcame al otro, búcame al otro, porque no termina, es porque no tenemos un técnico detrás de esa función. No lo hay, no lo hay. Aquí hay mecánicos que se ganan el triple del dinero que gana un profesor universitario. En un carro. En la mejor universidad, no me refiero a la UAS. La UAS es otro caso, pero en la universidad... La UAS es la que mejor paga. Te pongo el ejemplo, en un IBE. En un IBE. Mi universidad. Sí, hay mecánicos que se ganan el doble de lo que gana un profesor de un IBE. Es un día. No, no. Los parqueadores de un IBE de afuera ganan más que los profesores de un IBE. Estamos aquí. Te lo dice un profesor de un IBE. Lo estamos aquí. Y un IBE es la universidad, diríamos, más referente de un sector social de clase alta. Yo me gradué en un IBE y empecé a dar clases en un IBE antes de graduarme. Y la paga de un IBE... ¿Te molesta? Sí, me molesta, hombre. ¿Tuvimos hablando de Bulgaria y de Rumanía? Yo nunca hablo de eso. ¿Qué no? Tú siempre sacas el jodido de un IBE. Un IBE me pagaba a mí la mitad de lo que paga la UAS. Sí, es cierto. Ahí vendió. Es cierto. Y esos son multimillonarios. Y nosotros le planteamos, no, y nosotros planteamos, los egresados de un IBE decíamos, si usted quiere hacer verdaderamente una universidad, los egresados deben ser los profesores. Los propios egresados de su propia universidad, para crear esa filosofía. Sí, esa decisión. Mira, nosotros tenemos... O sea, a mí me duele, a mí me duele mi universidad. Claro, claro. A mí la mía. Vete a ver cuántos profesores, y estoy atacando mi universidad, ¿eh? ¿Cuántos profesores de un IBE nos graduamos en un IBE? En la formación, nosotros tenemos buenos profesores y buenos pagos. Ahora, por ejemplo, saludamos un aumento del 15% que acaba de ocurrir en el sueldo de la universidad, de los profesores y de jubilados y contratados y activos. Ahora, lo que la universidad no tiene, porque carece también de presupuesto o de planificación, es que a una carrera tan compleja como la psicología, donde la persona solamente sale con lo que tiene en la cabeza, no tiene cómo meterle buena información en la cabeza a la persona, porque no tenemos laboratorio, no tenemos... La cámara de Yesen, o sea... Y la universidad en Higüey, ¿tiene laboratorio para graduar psicólogo? Pero mientras más nos alejemos... La de Barahona tiene. Más tenemos una tiza... Tito, no te dejes provocar este señor. En manía y laboratorio. No, el problema es que la universidad... No, el problema es que la universidad, papá, eso fue que vinimos aquí... No, pero escúchame, escúchame a mí en mi posición. La universidad, yo no la veo como que es un sitio donde yo me formé y nunca me he ido. Del cual me siento sumamente orgulloso. La universidad, yo lo veo como el mejor proyecto social de la República Dominicana y un patrimonio del pueblo dominicano, que tenemos que luchar para que sea siempre mejor y para que pase a ser la mejor universidad de la República Dominicana. Mira, vamos con una pausa. Como en una época, como en una época, perdón, como en una época, como en una época. Eso es lo que defendemos, que sea la mejor universidad. Hoy les toca a los psicólogos. Pero el día que yo haga este mismo programa con las escuelas de medicina, voy a quedar enemigo público de todas mis universidades. Ya me están haciendo. Me invito, ya a mí me llamaron de UNIBE. ¿Qué yo hago atacando UNIBE? ¿Pero qué coño no voy a atacar UNIBE si UNIBE le paga a los profesores menos que el parqueador que está al frente y gana menos? Bueno, ¿por qué nosotros no damos clases en UNIBE? Yo le decía, te voy a dedicar cuatro horas por cemento y te voy a dar una charla, lo que se llama una cátedra magistral sobre tal cosa y vamos a tocar depresión, ansiedad y droga. ¿Dónde está el presupuesto para eso? Es un negocio. Porque si yo salgo de mi consultorio y dejo de ver diez pacientes para dar esa clase, ¿cuánto estoy perdiendo? Ya tú tiraste un número. Como cien mil pesos. Pero ya tú tiraste un número. Entonces, la universidad debe sentirse y deben haber programas, no solamente UNIBE, Pucamayma, INTEC. INTEC es una universidad que fomenta que los muchachos que se gradúan de INTEC sean los profesores un poquito más que las demás. Pero ninguna lo hacemos, ¿eh? Ninguna. Este es el único país del mundo donde nosotros estamos locos por salir de la universidad y más nunca hablamos con universidad. ¿Qué es lo que yo hago? Yo, sagradamente, todos los mayos que tú me conoces. ¿Irme a dónde? A mi universidad. A juntarme con mis profesores, con pajaritas. Todos los años. Yo voy a Lapa, que es la American Psychiatric, y me junto en una fiesta que hacemos en la Universidad de Yale. Y yo me junto con mis profesores. Y le damos el pésame al último profesor que se murió. Pero yo soy egresado en 2002. Pero ahí va un psiquiatra egresado en 1970. Y va con el mismo ánimo y el mismo ímpeto. Y cuando tú te juntas con él, nos decimos exalumnos. Y ese tipo con 80 años se siente igual de joven que yo, como se siente el que se graduó hace dos años. Y eso crea que la tradición, que es lo más grande que tiene una universidad. La tradición, que universidad privada de la República Dominicana hace eso. Que tradición no la provoca. Entonces vamos a seguir, porque hoy nos toca con los psicólogos, lo que está pasando con el estudio psicológico. Pero déjame decirte algo. Nosotros tenemos en UTSA una actividad. Y hemos seleccionado a cinco egresados que van a dar cinco conferencias para esos estudiantes. Y hacer eso que tú dices, socializar luego de la conferencia, de sus experiencias después de haberse graduado. Y eso lo vamos a hacer de manera permanente. Porque es la forma de acercar a quienes se fueron con los que están. Hemos terminado con escolar. Dijimos entonces que la psicología escolar no existe realmente una formación oficial que te haga decir que tú eres psicólogo escolar. Hay maestría en psicología escolar. Ahí voy. Hay maestría. Esas maestrías, ¿quiénes la dan? La dan fundamentalmente la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero ¿es requisito para ser psicólogo escolar tener la maestría en psicología escolar? Diríamos en términos laborales, no. No. Ahora, en términos de formación, sí. Sí. O sea, en otra palabra, quizás la gran mayoría de los psicólogos que están nombrados en las escuelas de la República Dominicana, en las escuelas, no tienen una maestría en psicología escolar. No, no. Probablemente. Probablemente no. Es prácticamente imposible que haya graduado alrededor de más de 5.000. Exacto, en una maestría. Las maestrías no pueden tener 5.000. Vámonos ahora a un área todavía que es como que la gente conoce realmente, que es la psicología clínica. Esa que hablamos, esa que Víctor Álvarez decía, ¿cómo yo interpreto psicológicamente a este paciente? ¿Cómo yo entiendo que por fuera de qué guerrería me lo mandó medicado, que dice, le está dando un antidepresivo ahí, es una depresión? No, yo no lo voy a ver como un depresivo. Yo lo voy a ver como una persona que tiene ciertas cosas y usted no trata la enfermedad. Para eso estoy yo, ¿verdad? Ese es el criterio real, ¿eh? El psiquiatra a su medicación, el psicólogo a su terapia. Pero cada uno tiene una dosis efectiva. Tú no puedes venir a dar terapia cognitiva si no tienes una maestría. ¿Cuánta gente en República Dominicana dice que son psicólogos cognitivos y lo que tienen es un curso online? No, no, no. Pero lo peor es que muchos de los psicólogos se identifican como clínicos. Y según la ley 2201, se establece que para tú poder ser un psicólogo clínico, tú tienes que tener una maestría o una especialidad. ¿Qué es una maestría y una especialidad? Una maestría es, como dice Víctor, lo que se da en la UAS. ¿Usted trabaja en maestría de psicología? A veces he sido profesor de maestría. Normalmente la maestría se basa en créditos. Hay de 32 a 50 y pico de crédito extra que usted da en materias especializadas. El problema de la maestría no es la teoría, porque la teoría en psicología, si se quiere, es finita. Es finita la teoría en psicología. Es una ciencia muy joven. El problema de la maestría es que una maestría tiene que ser una vivencia personal. Tiene que pasar no solamente para que usted vuelva a tocar los temas de grado, que es lo que pasa ciertamente otra vez, a tocar los temas de grado. Sino que usted tiene que tener una estructura práctica donde haya un autoanálisis, donde el sujeto se pase. Porque un psicólogo clínico, señor, tiene que tener una estabilidad emocional y de personal. Total. Porque lo que va a tratar ahí son intimidades de todo tipo. Ustedes han visto lo que salió en la radio hace como cuatro meses con una psicóloga clínica, lo que pasó. Y más en esta época, donde todo está transparentizado y todo está en imagen. Ese otro lío que tenía entonces... Tú tienes el formato, pregunta quién es ese psicólogo, dónde se graduó, si tiene eso. No, lo que pasa es que hay una serie de titulitos que tú mismo imprimes. En la impresora de tu propio nivel, tú tienes el primo. No, pero vamos a esperar que termine. Nosotros entonces creemos que hay que llamar la atención sobre un mayor control del Estado en la formación de un hacer profesional como la psicología clínica, donde tú puedas hacer más daño que bien si no domina la estructura del concepto. Entonces, el gobierno y la estructura que tienen que ver eso, lo que quieren son muchos números de gente estudiando. Porque aquí un índice de desarrollo es que haya mucha gente en todo. Si hay muchos turistas, estamos desarrollándonos. Si hay muchas sin que se vende, la construcción está avanzando. Y si hay muchos estudiantes, la educación superior nos mantiene a nosotros en un ranking mundial. Pero esa educación en el área... Nosotros no estamos enseñando a llevar libros de contabilidad, que el error de que no aparezcan dos centavos, tú te puedes volver a resolverlo revisando 200 mil facturas otra vez. Nosotros estamos diciendo que esa persona que entra ahí con una demanda y su expectativa, y además con creencia de que va a salir ahí de una vez con una patilla de una vez, su problema se va a resolver, se puede excepcionar de servicio y más nunca te vuelve un psicólogo porque salió peor o porque esta persona no conectó con él. Entonces, la psicología tiene mucho de arte, eso lo sabemos. Tiene mucha de habilidad personal, tiene mucho de ciencia, pero en el momento en que tú estás formándote, la universidad tiene que asegurarse de que tú manejas las herramientas conceptuales, que son las herramientas típicas de un psicólogo. Porque después, tú no... El maestro puede decirle, yo te voy a tranquilizar un poquito y vete a dormir. Ya. Pero que yo le digo. Que yo le digo. Mira, hay un programa... Yo voy a decir esto porque no tengo que decirlo en esta oportunidad. Hay un programa que alguien llamó a un psicólogo, de esto que habla por la radio, y la señora le dijo, mire, mi hija tiene un problema. Señora, escuchen esto, eh. Ella tiene mucha pareja con 19 años. Yo le digo, mi hija, no sea así, no puede tener tanto hombre. Salvo ahí al tipo, señora, en estos tiempos, la experiencia es importante. Su hija debe tener muchas relaciones para saber cuál es el hombre que le va a gustar en la vida. Esa vaina, hermano. Es un discursito de género, eh. Estamos llegando nosotros a decir, ¿qué pensó esa madre cuando cerró ese teléfono? Se ha cerrado. Que la promicuidad a los 19. Oye, eso que la promicuidad es algo para el desarrollo personal. Mira, yo te hablo de mi caso. ¿De la promicuidad? No, no. Carlos. Ah, ok. Me refiero en cuanto a la psicología. Ah, ok. Hay aspecto positivo en la formación. Mira, que ha ocurrido algo muy particular. Yo acabo de finalizar mi, ya me hice doctorado. Y es sobre prácticas psicológicas basadas en la evidencia. ¿Tú sabes cuántos doctores hay en el país? Eran 140, yo no sé ahora. Señores, los doctores, o sea, no estamos hablando de los médicos que nos ponen, nos regalan el título de doctores. Porque nosotros, no, no, no. Hay universidad, UNIVE todavía tiene. Mi universidad te tira doctor en cuatro años de derecho. Pero bueno. Bueno, el médico dominicano debe ser licenciado en ciencias médicas y quirúrgicas. Pero está bien. No pusieron el término de doctor porque estudiamos más de cinco años. Y aquí cuando se estudia más de cinco años ya es una carrera eterna. Porque aquí la carrera duran cuatro. Bueno. Carlos Hernández está haciendo un doctorado en psicología. Yo quiero que usted le diga cuántos años tú llevas para llegar al doctorado. Cuatro años. ¿Tú te tiraste una facultad de psicología? Mi doctorado es muy especial porque yo estoy haciendo con la Universidad de La Habana. ¿De La Habana? Yo tengo que ir a Cuba con cierta frecuencia a la elaboración de entrenamiento y el avance de mi estudio doctoral y evaluaciones continuas. Y publicación de artículos. Yo llevo dos artículos publicados. ¿Ah, obligado? Obligatoriamente. En revistas indexadas. Es decir, en revistas de categoría. Sí, claro, que tiene que ser revistas. Y para yo poder graduarme tengo que publicar tres artículos de mi investigación. Y el doctorado tuyo, ¿cuál es la orientación de tu doctorado? Es el doctor en ciencias psicológicas. Doctor en ciencias psicológicas. Que abarca diferentes áreas de la psicología. Mi tesis doctoral tiene un enfoque hacia la psicología clínica porque es el uso de las prácticas basadas en la evidencia, que es el futuro de la psicología. La psicología, bueno, hace ya 14 años, la Asociación Americana de Psicología asumió como el camino de la psicología tiene que ser en práctica basada en la evidencia. Gracias. Y hay un dato, por ejemplo, aquí hay algo muy particular, muy contradictorio. Una parte importante de los psicólogos dominicanos que están en estudio que dice, tienen formación en práctica basada en la evidencia, aunque no se da como parte de la formación universitaria. Párame ahí. Psicología. Licenciado Víctor Álvarez, ¿debe pertenecer a la Facultad de Humanidades o a la Facultad de Ciencias de la Salud? La psicología debería estar en Ciencias de la Salud. Por lo menos la clínica. Este amigo mío. Por lo menos la clínica. 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 ¿Qué es lo que trabaja? ¿Cuál es el órgano en el que trabaja la psicología? Por lo menos la clínica. Por ejemplo, nosotros tenemos, nosotros tenemos allá en psicología. Yo tengo otro punto de vista. Debería ser Facultad de Ciencias de Psicología. No, debería ser una facultad aparte, pero eso lo hace todas las universidades. Pero lo que sí se hace es que la psicología es transversal a todo. Claro. En el camino de desarrollar la psicología le hemos puesto 60 mil apellidos. De manera que usted puede tener una psicología hasta botánica para hablar con la planta. O sea, la psicología se utiliza para todo. Rosas para los vegetales. Pero el problema es que se utiliza para todo. O sea, usted, entonces, sin embargo, usted no encuentra ningún paradigma ni de los creadores de la psicología que hable de psicología organizacional, de psicología del arte y de la cultura de cosas. Se habla básicamente de psicología clínica. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, tres asignaturas solamente que trata sobre los aspectos psicofísicos, del cerebro, del sistema nervioso y todo esto. Pero los estudiantes no han visto un cerebro en su vida. Porque no tenemos su laboratorio. Ahora, nosotros tenemos que avanzar, y es lo que reitero aquí en este programa, a que el Estado y las universidades, el Estado obligue que para tú, así como tú tienes que tener una emergencia médica equipada para una persona. ¿Tiene que haber psicólogo? Yo tengo que tener una estructura para que el psicólogo salga psicólogo de la universidad y no graduarlo hasta que yo no me asegure que esa persona maneja las herramientas y tiene con qué. Y que su realidad fuera es una imitación de la realidad adentro. Porque una persona que no ha visto nada, bueno, nuestros muchachos que viajan y se encuentran que tienen que reaprender todo porque no se han topado en la universidad con ningún tipo de estructura como las universidades avanzadas que enseñan psicología. Entonces, no puede ser una psicología de libro. Todavía tenemos nada más una psicología de libro. Carlos Hernández, candidato a doctorado en ciencias de la psicología. ¿Tú tienes otra perspectiva de que la psicología, o debería existir, como tú dices, ciencias de la psicología solamente? Podría ponerse con filosofía. En la mayoría, en muchas facultades, en muchas universidades de Latinoamérica, hay una facultad de psicología. De ciencias psicológicas. ¿Por qué? Porque la cantidad, primero la cantidad. Nosotros somos, en la UAS, somos la, vamos a decir, la primera en términos de la facultad de humanidades. Tanto de profesores, casi profesores, y estudiantes. Tenemos 13 mil estudiantes. Y la variedad de aplicaciones de la psicología amerita eso. Ahora, eso es otro proceso. Es un punto. Y los que se van a clínicas deberían entrar al track de psicología. Sí, y que deberían incluir otros temas. Pero yo quiero hacer énfasis en un detalle. Independientemente de las críticas que le podemos hacer en la formación, que no es necesariamente en el maestro. Es sobre todo de las instituciones académicas. Estamos de acuerdo. Que se han comercializado en gran medida. Poca universidad. Las instituciones se han comercializado en el pueblo dominicano. Correcto. Tu formación y la mía fue diferente en términos del énfasis, en que el producto era un producto de calidad. Ahora es un producto de cantidad. En la medida en que tú tienes más estudiantes de psicología, lógicamente tienes más ingresos. El modernismo, como decía Víctor Álvarez, es performance y números. Eficiencia. Que ocurre en todas las universidades. En todas. En toda la carrera. En todas. En toda la carrera. Nos metimos en psicología porque ustedes son psicólogos y aquí venimos a hablar. Pero yo les digo, yo voy a traer medicina aquí. Yo voy a traer medicina para las escuelas de medicina de aquí. Como usted dice, el 2% del médico dominicano cuando se gradúa de médico sabe lo que es el ciclo de Krebs. Y esa pregunta tuvieron que sacar de los exámenes de la SIDEN. Nadie nunca la pasaba. Pero fíjense lo que es la especialización con ustedes los psicólogos. ¿Ustedes han oído hablar de un cardiólogo social? ¿No existe? ¿Qué coño tiene como un cardiólogo? ¿Un cardiólogo? No. Entonces, ¿por qué? Entonces, la cardiología es una superespecialidad médica. ¿Sí o no? Sí, sí. La psiquiatría es una superespecialidad médica. Entonces, ¿qué coño tiene que ver con psiquiatría social? Psiquiatría social. Eso no existe. Eso están en el... Para eso están los psicólogos sociales o la psicología. Pero fíjate en los detalles. Eso era mi pelea con los grandes maestros, con Fernando Sánchez, César Mella. Sí, sí. Psiquiatría social. Y hay cirugía social. Hay gastroenterología social. No. Entonces, no tiene que haber psiquiatría social. El psiquiatra es una superespecialidad médica. Médica. Médica, básicamente. Pero oye, ¿qué pasa? Como los psiquiatras fueron hace 60, 100 años, los creadores, la mayoría de las escuelas psicológicas, parece como que el psiquiatra hereda ser psicólogo, como que nosotros los psiquiatras... Yo soy el peor psicólogo del mundo, ¿eh? Y me ufano de decirlo. Yo soy el peor psicólogo del mundo. Bueno, todavía se define como que un psiquiatra es un médico que sabe de psicología. No es verdad. No hay una fuñía verdadera clase y un pensum de psicología en la formación de los psiquiatras dominicanos. No lo hay. Pero como que hay eso de que el padre de la psicología es Simón Freud. Coño, Simón Freud era neurólogo. ¿Entiendes? Ah, no, que Aaron Becks, padre de la psicología cognitiva. Bueno, era psiquiatra. Pero era la época. Tú no puedes decir que un psiquiatra de 2023 sabe psicología porque no nos las enseñan y punto. La psiquiatría que sabe un psiquiatra es la misma que sabe un cardiólogo que le dieron dos psicologías en la universidad, en la facultad. Pero ¿dónde está el pensum de psiquiatría donde dice, te vamos a ser especialista en terapia cognitiva, te vamos a dar psicología 1, psicología 2, historia de la psicología, escuelas, estudio de las escuelas? No lo hay. Pero le damos esa vaina, que somos psicólogos. Y la gran mayoría de los psiquiatras lo que hacen en la media es psicologizarse. De lo que no saben. De lo que no están entrenados. Yo trajo un conjunto. Yo trajo un hospital. Conjunto, esa es la palabra clave. Ahí vamos. Ahí vamos. Yo trajo un hospital y coordino el equipo de salud mental de mi hospital. Y hay una psiquiatra. Voy a decir algo. Que me van a acabar. No, no son los psiquiatras. Ahora me cogió con los psiquiatras. A ver. Oye esta vaina. Lo que voy a decir. Y que me lo cojan y me lo metan en las redes. Que me va a acabar el presidente de la sociedad de psiquiatría. Señor Chestar. Un psiquiatra posiblemente sabe hacer menos psicoterapia que un psicólogo que tenga 10 años en un hospital medicando. Más fácil un psicólogo que tiene 10 años viendo pacientes y viendo lo que les recetan. Lo que les dejan recetado a los psiquiatras. Porque no van. Les dejan recetado. Y se lo dan. Más fácil un psicólogo que dice. Tiene un muchacho que está deprimido. Vamos a ponerle flucetina. Se la va aprendiendo. Más fácil. Se la sabe un psicólogo con 10 años guaymeándose en un hospital. Que venga un psiquiatra graduado de República Dominicana y decirme. Yo soy psicoterapeuta. ¿De dónde? ¿De qué? ¿Qué sabe usted? Usted no sabe nada de psicoterapia. Esas son las realidades reales que no se hablan. Que no se comentan. Y estos programas es para esto. Que lleguemos a un acuerdo. Que lleguemos a nada. No, aquí no se va a llegar a nada. Aquí simplemente se están abriendo esas heridas. Que tanto duelen. Pero tú sabes Héctor. Porque la realidad es que dos profesiones deben juntarse para el beneficio de quienes padecen algún tipo de alteración. Que son justamente los psiquiatras y los psicólogos. Ahora, la atención para los psicólogos y para las 19 escuelas de psicología es que deben enseñar procedimientos para ver las alteraciones que se producen en los seres humanos. Dicho sea de paso, la psicología, Víctor, Carlos, está dividida en dos. La psicología teórica y la psicología aplicada. Entonces, ¿qué pasa con los psicólogos? Regularmente no vamos a ver la psicología aplicada porque nos simpatiza. Entiéndase clínica, todo lo que tiene que ver con las alteraciones. Y no olvidamos realmente, y por eso los coachings han ocupado ese lugar. No olvidamos de que nosotros somos también influencers. Que nosotros, como meta, debemos influenciar en el comportamiento humano. Entonces, nosotros debemos tomar, las escuelas deben tomar los procedimientos de esa psicología teórica que tiene que ir para la calle, que tiene que ir para la comunidad, que tiene que ir para las instituciones. Entonces, cuando nosotros podamos lograr eso, nosotros, esta carrera, que yo me siento orgulloso de ella, porque es, corríjame ustedes, la única carrera en el mundo, la única especialidad en el mundo, que tiene que ver con el comportamiento universal de los seres humanos. Entonces, en ese sentido, incluyendo a los, a los que van a la luna, a los que van al cosmos, que tienen que ser evaluados por los psicólogos. Entonces, fíjense cómo la psicología es justamente esa dimensión. Pero esa dimensión debe corregirse en función de estas 19 escuelas de que puedan aterrizar y no ver siempre todo como el maldito comercio que siempre prima en los seres humanos como la única alternativa. Es lo que dice Víctor, es efectividad, es producción de nuevos profesionales, es tener activas las carreras, es decir, que tenemos 20 mil estudiantes. Y hacer el problema. Toca al psicólogo hacer el puesto. El puesto, te pueden designar, pero el puesto lo hace el hombre. Yo conocí a una psicóloga en un hospital que está cerrado, ahí en el padre Villini, que ella llamaba de su casa. ¿Entregaste el ticket? No, no iba. En el informe mensual. Hasta le quitaron el consultorio porque el director dijo, pero es que ahí no va nadie. Porque ella, si no había un ticket, ella no iba. Pero señores, en ese momento ese hospital era especialista en VIH. Gente abandonada, gente que le hacían una heterotomía, gente que perdían un miedo. ¿Tú no crees que el psicólogo tiene a quién atacar? ¿A hacer remanda? Que a ese no lo ven, no vi nadie a ese porque después de nadie lo abandonaron. Esa media hora hablando con ese paciente, acompañándole en la muerte, no estaba al psicólogo. ¿Tú sabes cuánto duró el oncológico? Ella no hacía el trabajo. ¿Tú sabes cuánto duró el oncológico? Por entender que es obligatorio el acompañamiento psicológico y psiquiátrico de los pacientes oncológicos. Eso tiene 40 años, todavía ahora es que verdaderamente la psicooncología es que un psicólogo tiene que andar con una bata blanca yendo a entrevistar todos los pacientes que van a quimioterapia. Bueno, no es que se va a pasar una hora, pero tiene que pasar y hacerle un récord a todos los pacientes que están en trasplante. O sea, Dimas, por ejemplo, hace los exámenes psicológicos para los trasplantados, pero es que el psicólogo tiene que estar adentro de los hospitales. En ese Darío, ¿tú sabes cuánto es uno que pierde miembro, que perdí dedo, que perdí mano, que perdí el ojo? Esa persona necesita un acompañamiento. Pero hay excepción, mira, yo trabajo en un hospital que tenemos un promedio cerca de 200 pacientes, cerca de 200 pacientes al mes, vemos nosotros. En el hospital de Matambre, la psiquiatra que era la doctora Pamela Vargas, que tú la conoces, ella tiene un promedio diario de cerca de 10 pacientes de psiquiatría solamente. Entonces, hay un equipo que funciona y no tenemos ningún tipo de conflicto. Yo soy el que coordino el equipo de salud mental y yo no soy psiquiatra. Generalmente se pone un psiquiatra. Así porque se piensa que los jodidos psiquiatras y que... Igual que el director de salud mental no tiene que ser psiquiatra. Y que yo soy enfermero de los jodidos psiquiatras. No tiene que ser. ¿Está olvidándolo? No tiene. Es que los médicos... Pero venga, cabrón. Y funciona bien y nosotros funcionamos bien. Eso es lo que piensan, incluyendo a personas que vienen a estos programas aquí, hablar disparate de los contras de los psicólogos. Tú lo sabes muy bien, no te hagas loco. Y hay una variedad de servicios que ofrecemos en ese hospital. Nunca he trabajado en un hospital. ¿Eh? Nunca he trabajado en un hospital. Yo tengo 14 años en trabajo. Digo, aquí en República Dominicana. Trabajo en un hospital de mata hambre. Por ejemplo, esa estructura. Fíjate, como tú dices, hay un psiquiatra. ¿Y cuántos psicólogos? Y somos cinco psicólogos. Exacto. Excelente. Ese es el retio. Eso, eso, eso. Y tenemos nuestro espacio. Y tenemos nuestras condiciones. Es un equipo. Es un equipo que tú vas allá y te encuentras un control totalmente diferente. Crearon la necesidad. Creado por nosotros. Crearon la necesidad. Entonces, hay una expectativa social. Y ofrece una variedad de servicios diferentes. De terapia sexual hasta trabajo con niños. Sí. Es decir, trabajo con adolescentes. Ese es otro punto que no lo hemos tocado. Los psicólogos deben superespecializarse. No es lo mismo un tipo que está haciendo psicología infantil con uno que venga a hacer psicología geriátrica o que venga a hacer esto. O organizacional. Y otro detalle. Un psicólogo clínico con una maestría aprobada por terapia cognitiva conductual no puede hacer psicoanálisis. No. Ni puede hacer terapia interpersonal. Y mucho menos viceversa. Exactamente. Entonces, aquí los psicólogos agarran y hacen tres cursitos y ya son psicólogos cognitivistas. No hay la corrupción del término ecléctico. O sea, aquí usan el ecleticismo como para explicarlo todo. Yo puedo hacer lo que quiera con la persona porque yo que soy eclético. ¿Eclético de qué, compadre? Esto no existe el ecleticismo. ¿Dónde está esa categoría? Bueno, Héctor, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué conclusión? ¿Cuál es tu conclusión? ¿Ya terminamos? Lo mismo, dejamos esto en un desastre, que es un desastre. ¿Qué vamos a concluir ahora? ¿Se puede hacer algo diferente? Tenemos, ah, no, ya no se nos permite. Sí, claro que sí. Claro que sí. El Estado que aumente su compromiso en la regularización de la información del psicólogo, que entienda que el psicólogo es una persona que, de los pocos profesionales, que intimida con el paciente de una forma increíble, que puede hacer un daño o un bien, y que él tiene que asegurarse como proyecto de nación que el psicólogo esté bien formado y que las universidades enseñen si pueden enseñar y las que enseñan que tengan con qué enseñar. Eso me decía un profesor de psicología. La intimidad que crea un psicólogo es más fuerte que la del ginecólogo. Sí.